Fanny Lut, una madre orgullosa de sus dos hijos, Valentina y Mateo. Y esta vez los vemos posando por primera vez juntos para la portada de una revista. Hola, soy Fanny Lut y tengo a las dos personas que más amo en la vida aquí al lado. Se los quiero presentar, ellos son mis hijos, estamos en una sesión de fotos. Primera vez que poso con mis hijos, los dos, en una portada. Ya Teo había salido conmigo, viene pronto conmigo a mi hija. Vale, primera vez que posa conmigo, gracias, los amo. Gracias por escogerme como su mamá. Tan bello, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería decir que soy su hermana para que ustedes no calculen? Yo sí creo. Tengo 20 años, por si acaso. Mi hija, ay, los quiero. Qué lindo poderles presentar a los dos amores de mi vida. ¿Gorda? Di hola. Hola. Ellos son los amores de mi vida. Ay, amor de mi vida. Una canción que tengo muy especialmente para ustedes, escuchenla. Espero que les guste mucho. ¡Mua! 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 ¡Mua!